Hola de nuevo. He escuchado todo lo que has hecho por la ciudad. La gente lo está comentando. Hemos perdido tanto desde la Guerra Roja, pero no podemos dejar que nos impida celebrar lo que tenemos y a los guardianes que nos protegen. He hablado con Ikora y este año hemos preparado algo especial. Una forma de honrar todas las historias inspiradoras que has dado al mundo. Ahora ve, revive tu gloria. Y amiga, feliz solsticio. Gracias por ver el video. 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 Tienes buen aspecto. Te han crecido los músculos. ¿Me recuerdas a alguien que no veo desde hace mucho, mucho tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.